Con una abstención que bordeó el 69%, superior a la elección del 2012 que fue de 62%, se realizaron los comicios municipales de 2016 en Tarapacá. Las distintas candidaturas y campañas no fueron suficientes para motivar la participación ciudadana que, pese a ello, fue tranquila y sin incidentes en la capital regional y con una lenta constitución de mesas. Entre las 8 y 8 y media, ya que se presentaron bastantes personas de sexo femenino que estuvieron dispuestas voluntariamente a ofrecerse voluntarios para integrar las mesas y con eso tuvimos todas las mesas ya integradas a las 9. No ha habido ningún problema, ningún incidente, ha estado todo totalmente tranquilo. Durante la mañana las mesas se constituyeron a temprana hora, la primera estuvo lista a las 8.05 y el total de las mesas estuvo constituida a las 9.10. En la extensa jornada electoral, algunos de los candidatos entregaron sus puntos de vista respecto del proceso. Muy contenta, muy tranquila, hemos hecho un gran trabajo. La acogida de la gente en estos meses ha sido muy buena, así que no tenemos ninguna duda de que hoy día vamos a ganar. Todo normal, veo todo tranquilo, todo relajado. Espero que toda la gente venga y concurra a cumplir con su deber cívico, yo creo que eso es fundamental. La situación, yo sé que política no es muy promisoria en este momento, pero bueno, tenemos que manifestar de alguna manera u otra nuestra posición para después poder opinar. La campaña ha sido bastante alegre de parte de la lista de alternativas democráticas y tenemos confianza de que hoy día va a salir bastante gente a votar, y tenemos la esperanza de obtener una buena votación. Por otra parte, hubo electores que dieron algunas elecciones cívicas con su participación en esta jornada. ¿Se acuerda cuál fue el primer candidato por el que votó o en qué elecciones fueron las primeras que participó? En la elección del alcalde Díaz Lavatut. ¿Acá en Iquique? Acá en Iquique. Toda la vida. ¿Cómo se llama? Pese a la dificultad que tiene para caminar, ¿no tuvo ningún problema? No, no tengo problema más. Esperando la próstese, no me ha llegado cuatro años y ya. Pese al entusiasmo de los candidatos, no hubo una respuesta masiva de la ciudadanía. Lo veo, fíjate, con un poquito más de afluencia de público que la vez anterior, que hace cuatro años atrás. Pero este flujo de gente no debiera parar. Si para a la hora de almuerzo o después de almuerzo, vamos a tener justamente una alta tensión. Espero que el flujo que estamos teniendo en este momento se mantenga durante todo el día, hasta las 18 horas, que es la hora de cierre de las mesas. Con mucho optimismo, con una jornada como tiene que ser cada cuatro años, la comunidad tiene que evaluar a sus autoridades. Estamos muy felices, muy contentos, porque hicimos una gran campaña junto a Mauricio Soria. Estamos absolutamente confiados en que hoy día vamos a obtener un gran triunfo para la ciudad de Iquique. Sí, bueno, en realidad nosotros nos hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Yo lo arriesgué harto también por esta candidatura. Renuncié a mi trabajo, ¿cierto? Que si vienen a un cargo de confianza, renunciamos a eso. Nos pusimos 100% a disposición de la ciudadanía en esta candidatura y estamos seguros que hoy día vamos al final del día a celebrar que somos parte del nuevo Consejo Municipal. Al final del día las cifras daban como nuevo alcalde a Mauricio Soria y entre los concejales entrevistados, Guillermo Cejas aparece integrando, una vez más, el nuevo Consejo Municipal. La alta abstención, sin duda, es una crítica y un mensaje de alerta al estamento político para evaluar cómo se están haciendo las cosas. Gracias.